¡Bots! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Nava en la ciudad! ¡Elige God Chase! ¡Hitway! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Presiona jugar para empezar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Chase! ¡La lava se está acumulando bajo el edificio! ¡Debemos evacuar a todos! ¡Rápido! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Chase, eres el mejor! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos charcos de lava! ¡Au! Tropecer con obstáculos nos hace más lentos. ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Rápido! Todavía no ha pasado el peligro Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma ¡Heatwave! El sótano del restaurante está inundado de lava ¡Rápido! Hay que apagar todos los incendios Mantén el strike sobre los incendios para apagarlos ¡Genial! Mantén el strike sobre los incendios para apagarlos ¡Wow! ¡Eres bueno! ¡Simplemente increíble! ¡Heatwave! ¡Estás que ardes! Hay gente que necesita que la rescate Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma ¡ Nepal! ¡No, no, no! ¡Realmente! Solo, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Apagón para los bots! ¡Elige cuatro bots para completar el equipo! ¡Pleguemos a todos los que necesitamos para esta misión! Un terremoto deshabilitó la central eléctrica ¡La ciudad no tiene electricidad! ¡Hay peligros por todas! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡El techo podría derrumbarse en cualquier momento! ¡Debemos sacarlos a todos! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Rápido! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Chase! ¡Eres el mejor! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! Podemos evadir obstáculos si nos deslizamos hacia el otro carril cuando aparezca... ¡Au! ¡TROPECER CON OBTÁCULOS NOS HACE MÁS LENTOS! 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 ¡Au! Tropezar con obstáculos nos hace más lentos Tropezar con obstáculos nos hace más lentos ¡Au! Tropezar con obstáculos nos hace más lentos ¡Au! ¡Tropezar con obstáculos nos hace más lentos! 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 ¡Au! ¡Tropesar con obstáculos nos hace más lentos! ¡Au! ¡Tropesar con obstáculos nos hace más lentos! ¡Aun quedan problemas por resolver! ¿De qué nos encargamos ahora?